¿Quieres mejorar la retención de tu contenido? Es decir, que las personas se lo vean hasta el final, tanto en tus campañas publicitarias como en lo que haces orgánicamente en tu cuenta de Instagram. No sabes si quieres o no, deberías, porque como hablamos en este video, la retención hoy es lo más importante para los algoritmos. Bien sea para la parte orgánica o para la parte paga, debemos crear contenido que las personas se quieran ver hasta el final. Y una de las técnicas más efectivas para lograr esto es aumentando las probabilidades de que las personas se vean nuestros videos completos agregándoles subtítulos. La mayoría de los usuarios ven contenido en redes sociales en silencio, quizás están en una reunión o quizás están en el metro o en el autobús o sencillamente son las 3 de la mañana y uno no quiere escuchar me pasa y quiere sencillamente verse la información y ya, la pueden recibir si le agrega subtítulos. Este contenido, por ejemplo, que tú haces grabando la voz en off, narrando algún proceso o quizás grabaste algo frente a cámara, contenido de valor, algunos tips o narrando un día de trabajo contigo, bueno, todo eso debería tener subtítulos. Bien sea que lo vaya a publicar en las historias, si es en las historias también agregale subtítulos, bien sea que vaya para un video de Reels, para TikTok o para las campañas publicitarias porque también funciona muy bien. Hay 3 formas de agregarle subtítulos a nuestro contenido. Vamos a ir desde la más rudimentaria hasta una más avanzada y que incluso es paga, pero que nos ofrece múltiples opciones y que realmente es mi favorita. La primera forma es esta y va a ser útil para nuestro contenido en Instagram Reels. Los textos que agregamos dentro del Reels siempre suman también para que el algoritmo entienda más o menos de qué trata el video y se lo pueda mostrar a personas interesadas en el tema del que estamos hablando. Si no quieres, por ejemplo, contratar alguna aplicación externa, puedes agregar los textos dentro del mismo Reels. Por ejemplo, yo digo aquí, si quieres aprender a hacer publicidad en Instagram y Facebook, yo coloco, si quieres, esto es súper manual, hacer publicidad, esto es, aquí sí, en Instagram y Facebook. Yo lo tengo acá, lo ordeno, le coloco el colorcito de mi marca, ta, 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 supongamos que es este. Voy a seleccionar todo para colocar las letras en blanco y lo tengo aquí, ¿ok? Desde Venezuela, digo yo, tengo una parte de mi subtítulo. Toco el texto aquí abajo y aquí voy a moverme acá hasta la parte. ¿Quieres aprender a hacer publicidad en Instagram y Facebook desde Venezuela? Toco aquí y me lo arrastro. Y así voy a ir yo paso a paso agregando cada palabra que yo estoy diciendo en el video con el mismo texto de Instagram Reels. Voy a darle nuevamente texto. Tienes que... Tienes que inscribirte. Inscribirte. Ordeno. Ta, le coloco letrita, color, ta, ta, ta. Le doy listo y aquí voy. Donde terminó este, empieza este. Y me arrastro este palito para acá. Y delijo cuando digo, tienes que inscribirte. Facebook desde Venezuela. Tienes que inscribirte. Tienes que inscribirte. Y ahí voy paso a paso haciendo todo el subtítulo de manera manual. Aunque es lento, quizás es un poquito fastidioso porque obviamente es mucha información. Funciona también, ¿ok? También es una forma de presentar nuestro contenido de manera orgánica, de manera más natural. Me gusta también que lo puedas probar. Experimenta y me cuentas cómo te va con esta opción. En caso de que no quieras usar alguna aplicación externa. La segunda opción para agregar los subtítulos es dentro de la aplicación CapCut. ¿Ok? CapCut es una muy buena aplicación porque, bueno, tiene para editar nuestro video en todo. Recortes, en agregar música, efectos. Incluso en este video que está aquí arriba, te enseño cómo utilizar la aplicación un poquito más a fondo. Yo voy a tocar este video, que es el mismo, con el que estoy trabajando. Ya he cargado mi video y aquí voy a tocar abajo donde dice texto. Y aquí me aparece subtítulos automáticos. Hay varias animaciones de texto que ya me da la plataforma. La mayoría de ellas son pagas. ¿Ok? Puedes darle iniciar en caso de que yo no tenga la opción paga. Espero a que cargue. Y aquí ya tengo los subtítulos. Si ves, hay algo importante y es que no es tan inteligente la plataforma con los subtítulos. Entonces, hay que estar pendientes. Por ejemplo, esta palabra la voy a tocar y la voy a dar acá para editar. Porque no tiene la Q en mayúscula. Y, por ejemplo, si es una pregunta, tengo que abrirle como pregunta, editarle cualquier error que yo tenga. Quizás tú dices, oye, John, pero es que me parece como muy sencillo, una letra blanca y ya. ¿Qué puedes hacer? Tocas sobre cualquiera de los espacios de subtítulos y le das a estilo. Y ahí tú puedes elegir la fuente tipográfica que quieras. Puedes elegir un estilo en caso de que este se está usando muchísimo ahorita, que es esta fuente, Avenit Next, con este estilo amarillo. Puedes elegir qué tan grande o tan pequeño quieres, el subtítulo, y mira cómo se agrega a todo. Si quieres aprender a hacer publicidad en Instagram y Facebook desde Venezuela, tienes que inscribirte en la segunda edición. Si ves, de esa forma también puedes hacer unos subtítulos diferentes. Si no te gusta el amarillo, no importa. Tú puedes colocar de ese texto y lo cambias para el color de tu marca. Estos subtítulos realmente me gustan. No están mal, están de moda, los están utilizando bastante con este tipo de fuente. Muy bien, recuerda, Avenit Next y tocando, por ejemplo, el amarillo, y luego le cambias el color. O bueno, aquí ya aparecen ciertas combinaciones de colores que también puedes utilizar. Incluso hasta con fondo sólido. Mira esto acá. Voy a dejarlo en negro. Aquí hay otras combinaciones. Supongamos que es esto. Te recomiendo que no sea muy grande porque cuando es así como gigante, como que no se ve tan profesional, tú dices, oye, pero resulta que se ve muy pegadito. Eso también lo podemos modificar. Me voy a ir acá, hasta donde dice espaciado, y voy a elegir la escala, que es tan grande, que es tan pequeño. Y aquí puedo elegir este que está acá, mira. El carácter es la diferencia, la distancia entre letra y letra, y entre párrafo y párrafo está la línea, ¿sí ves? Como que para que no se vea tan encima, ahí lo puedes también modificar como tú prefieras. Y tú dirás, mira, pero es que se ve como pequeño. No, tocamos esto aquí al lado y yo puedo verlo ya en tamaño completo, que es como, por ejemplo, se vería en un video para Reels o en una historia de Instagram, y mira que no se ve nada pequeño, ¿ok? Ya con eso solamente descargaríamos el video y listo, hemos agregado los subtítulos. Ojo, revisa todo el video, míratelo completo, las letras, ta, 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 para chequear que no hay algún problema. Mira, por ejemplo, en este caso, como la N me quedó abajo. Entonces, todo eso hay que estarlo revisando para ya luego sí estar seguro de que quedó bien hecho y ahí sí lo guardamos. Y la tercera opción para agregar subtítulos, que es mi favorita, es paga, pero realmente vale mucho la pena. Incluso estos subtítulos se están utilizando muchísimo. Casi que la mayoría del mundo del marketing, de crecimiento personal, y aquellas personas que hablan frente a cámara y entregan contenido constantemente en Reels, pues utilizan esta aplicación porque los subtítulos son mucho más dinámicos, me parecen más creativos, como que a uno le dan ganas de verse el video completo solamente por ver cómo salen animados, que es esta aplicación que se llama Captions. Yo, por ejemplo, ya he cargado mi video y tengo acá la aplicación completa. Mira cómo la animación es diferente. Si ves, van apareciendo colores, es mucho más dinámico. Yo, por ejemplo, si toco en Color y toco en Background Color, que es donde le va a dar el énfasis a la palabra cuando se vaya moviendo, yo aquí puedo, en reguladores, puedo colocar el código de color de mi marca, que justamente yo lo coloqué y es este que ya está guardado aquí. Entonces, genial, porque ya es el código de color y va a ser exacto como el logo de mi marca. O también puedes irte a la cuadrícula y buscar el color que más te guste. Aquí también nosotros tenemos diferentes estilos. Esta me gusta mucho porque trabaja con inteligencia artificial, entonces reconoce cuando es pregunta, la escritura es casi que perfecta, agrega hasta comas, es increíble. Entonces, lo que tenemos que hacer de revisar para verse de algún error es muy poco porque casi que la plataforma lo hace todo. Si yo toco en Style, puedo ver los diferentes estilos y mira todos los que hay acá. Este también es muy usado y es que cuando vaya saliendo, me voy a organizar aquí y lo voy a colocar. Publicidad en Instagram y Facebook. El texto como que se esté moviendo, como que sea más dinámico. Tienes muchísimas opciones acá. En los activos, que son los que traen así como el color que se va moviendo también, trae a varios por aquí. Y tú puedes elegir la que más te guste. Yo ya tengo una que he elegido, incluso ya tengo dos que utilizo siempre. Por ejemplo, para las historias de Instagram, estoy utilizando esta que está acá. O para los videos de TikTok. Entonces, mira cómo se ven. Publicidad en Instagram y Facebook desde Venezuela. Ahora, si quiero hacerlo para un Reels, yo ya tengo mi estilo definido, que es esta acá, en Active, o en Active, Copérnicos. Y esta es la que casi siempre estoy utilizando. Ya solamente me encargo de moverlo, ajustarlo, y listo. Aquí tú puedes también modificarlo. ¿En qué formato? Bueno, lo quiero en 9.16, que sería formato Reels, o formato Historia de Instagram, o formato TikTok, o formato YouTube Shorts. Ok, todo lo que sea vertical. Tú dices, no, yo lo quiero 4 o 5, que por ejemplo sería quizás un video de una campaña publicitaria. Tú le das allí, y ya luego lo que haces es ajustar los subtítulos. De esa manera, cuadras que realmente el subtítulo no se vaya a cortar de ninguna forma. En serio, que esta es mi aplicación favorita en estos momentos para agregar subtítulos. 10 dólares sale la suscripción mensual, y bueno, lo pagaré hasta que ya me aburra de los subtítulos, o quizás salga alguna aplicación como que haga algo diferente. Pero por ahora estoy súper contento. Ya solamente lo exportamos, y ya tenemos el video con subtítulos para montar en todas las redes sociales. Lo único que no me gusta de Captions, es que si uno quiere, por ejemplo, hacer una prueba, para ver si la aplicación me gusta o no, solamente da 3 días de prueba gratis. Entonces como muy poquito, porque uno casi que quiere un mes, para hacer mucho contenido, y para tenerlo listo, pero no. Tienen que agregar su tarjeta, su método de pago, y en 3 días ya te van cobrando. Realmente no hay mucho tiempo para el periodo de prueba. Quiero que me cuentes en los comentarios aquí abajo, cuál de estas 3 opciones te gusta mucho más. Te invito a que las experimente las 3, a ver cuál. Siento que la opción de CapCut, con este efecto que te mostré, es la que más se parece a lo que se puede hacer con Captions, y también se está utilizando bastante. Si tienes un negocio de productos físicos, o servicios, en la parte estética, médica, y odontológica, y una de tus metas para este año, es aumentar la facturación, mejorar tu presencia en redes sociales, ganar mayor posicionamiento de marca, déjame decirte que hay formas de lograrlo. Hay maneras, hay caminos, hay atajos, y esos atajos se consiguen si lo haces en compañía de un especialista. Y ahí, por supuesto, cuentas conmigo. Me gustaría trabajar con tu marca de manera personalizada. Aquí abajo, en la descripción de este video, te voy a dejar el enlace directo hacia mi WhatsApp, para que converses con mi equipo, y nos cuentes qué productos, servicios vendes, y te indiquemos qué plan de consultoría personalizada queda perfecto para ti. Pero, si tú eres de las personas que dicen, no, yo prefiero lo grabado, un curso, algo rápido, porque soy un dueño de negocio con poco tiempo, y me interesa aprender algo básico para seguir avanzando, tengo también cursos grabados. Igual, por WhatsApp, te enviamos toda la información. No te vas a querer perder el próximo video que voy a publicar, así que, dale like a este video, y suscríbete al canal tocando el botón rojo, que estaré compartiendo contenido todas las semanas. Nos vemos también en mi cuenta de Instagram, arroba Jonah Helvis. Chao.